Sí es mi querido Sergio, seguimos con información y es que vamos a platicar sobre temas de salud bucal con nuestra querida dentista Valeria Vega que ya está aquí con nosotros. Hola Maneli, buenos días, un gusto estar aquí con ustedes, gracias por invitarme. Gracias a ti por venir aquí con nosotros, vienes a platicarnos de las endodoncias, que importante es saber este tema y pues ahora sí que platícanos qué es principalmente una endodoncia. Una endodoncia, todo el mundo dice, ay es que tenía un rellenito y ya me lo quitaron y me fui a endodoncia. ¿Por qué es la endodoncia? Principalmente la endodoncia es un procedimiento para evitar la pérdida de los dientes. Antes era muy común que te dolía un diente y lo primero que hacía el dentista es, vamos a quitarla y tú como paciente decías, sí, quítamela porque ya no aguanto el dolor. Y es muy importante preservar todas nuestras piezas dentales en nuestra cavidad. Entonces, la principal del endodoncia es eso, preservar las piezas dentales. ¿Cómo? Quitamos lo que viene siendo el relleno, la cavidad que es la parte de arriba y quitamos el nervio. En pocas palabras, el endodoncia es matar el nervio. Entonces, tú vas a tener una pieza en tu boca que está muerta, se podría decir, pero va a seguir teniendo la funcionalidad de la boca, que es el masticar, lo estético, todo sin tener ningún problema. ¿Y el sostener otras piezas dentales? Porque eventualmente cuando quitas una, ¿se pueden perder las demás? Las demás piezas. Para empezar se empiezan a mover, se empiezan a mover las piezas. Tú pierdes hueso, entonces al perder hueso va perdiendo hueso las piezas de enseguida. Y luego, por ejemplo, si tú pierdes una pieza de abajo, el momento de arriba, la pieza de arriba se va a empezar a desplazar. Entonces, si ya pierdes una de abajo, es muy probable que pierdas la de arriba si no te pones una prótesis. Entonces, ¿qué es la endodoncia? Como te digo, es quitar toda la cavidad. La endodoncia principalmente es cuando una caries está muy profunda, cuando se fractura un diente, cuando hay demasiada sensibilidad, cuando hay una infección en la boca, es porque la infección, si te fijas en esa pieza, ya hay una infección. Entonces, ya la infección llegó hasta abajo, hasta el nervio. Nosotros retiramos con unos instrumentos especiales, retiramos lo que viene siendo toda la pulpa. Entonces, limpiamos. Es muy importante que el dentista limpie. Cada vez que está instrumentando, cada vez se esté limpiando. ¿Por qué? Porque eso va a quitar las bacterias. Si tú no quitas las bacterias de una pieza, te va a seguir molestando. Aunque ya te hagan un endodoncia y te digan, mira, ya te hicimos la endodoncia y ya no hay nervio. Hay pacientes que regresan y dicen, ¿sigo con el dolor? ¿Por qué tienen la suciedad ahí? Porque no limpiaron bien, porque a veces se les quedó un conducto. Todas las piezas son diferentes y tienen conductos. Entonces, por ejemplo, tú ves una muela que le quitan tres raíces, pero a lo mejor tiene cinco conductos ahí mismo. Entonces, hay que instrumentar cada conducto porque ese conducto te va a dar sensibilidad. Entonces, ya terminamos de limpiar, se coloca un material que es adaptado para tu diente que se llama gutapercha. Se tapa ese material y te ponen una pastita. Es muy importante poner una pastita durante una semana. ¿Por qué? Para ver que no haya dolor, que no haya molestia. Ya después de esa semana tienes que volver con el dentista. Eso es muy importante porque la gente piensa, ya me hicieron la endodoncia, ya estoy bien. Y se va y se queda con la pastita. La pastita es provisional. La pastita se va a caer, va a volver a entrar bacterias en tu boca, en tu muela, y se va a tener que volver a hacer la endodoncia. Y es un retratamiento. Entonces, lo más que puede durar son de una semana a diez días. ¿Y cuántas endodoncias se podrían realizar? Por ejemplo, si yo ya me realizó una endodoncia y de repente me doy cuenta que tengo problemas en otro diente, ¿ese diente sería necesario sacarlo o es posible volver a hacer endodoncia? En todas tus piezas dentales se te pueden hacer endodoncia. Inclusive, si tienes doce caries muy profundas y las doce te duelen, en las doce te pueden hacer, no te afecta nada. Sí, claro. Te digo, terminando de ahí, hay varias formas de reconstruir la endodoncia. O sea, te cuenta que si no está muy profunda, si están todas tus paredes de tu diente, a veces se usa un hoyito simplemente lo que hacen para hacer, ahí se coloca un medicamento por abajo que se tapan los conductos y ya posteriormente de ahí se hace una incrustación. La incrustación, antes había de metal, pero ahorita estamos tratando de usar lo estético en tu boca, entonces hay incrustaciones que son del mismo color de tu diente o un relleno. Es muy importante, pero que esté muy bien puesto, porque si llega a tener una fisura, las bacterias, la saliva empiezan a entrar y otra vez se contamina tu boca. Entonces es muy importante que tomen una radiografía al final y que ya al final de tomarla se vea que está todo obturado, que no hay ningún espacio para que tú no tengas problema. Cuando la pieza se fracturó, se quebró o, por ejemplo, ya se perdió una pared, ahí es cuando se necesita el poste. Se usa el endoposte en una pieza que es lo que dicen, ay, pero ¿qué me va a poner? Antes se usaban literal como tornillos. O sea, hemos quitado así de pacientes de que se les hace un retratamiento y un build tornillo. Era antes, o sea, salía de este tamaño. ¿Y dolía después? Pues no dolía, pero era una cavidad muy grande la que quedaba inclusiva. Hay veces que los quitas y ya es muy difícil obturar esas piezas de lo grande que hacían la perforación. Entonces ahorita se usan materiales que son del mismo color de tu diente, se llaman fibras de vidrio. Entonces se da cuenta que al utilizarlo se rellena tu pieza y reconstruyes. Es como un pilar que le va a dar fuerza a tu diente, porque recuerden que ese, de hecho, es eso que se está viendo. Ese es el endoposte. Es un palito que se mete adentro de tu, donde te hicieron la endodoncia, en uno de los conductos, se rellena y se pone, se puede reconstruir. Hay veces que de ahí lo que sigue es una corona. ¿Por qué? Hay que recordar que la pieza está muerta. Entonces ya no tiene vitalidad. ¿Qué pasa? Se vuelve más sensible, más frágil en tu boca. Entonces, ¿qué puede pasar? Que se te puede quebrar. Si no te pones una corona, te ponen el endoposte, preparan tu pieza y se pone una corona. Al poner tu corona, ya tu diente va a poderte durar años en tu boca. Sin dolor, con la misma estética de tu diente y no vas a tener ningún problema. Muy bien. Pues ahí está la información completa sobre endodoncias. Recuerde, sus citas periódicas con el dentista y qué mejor si es con Valeria Vega. Sí, claro que sí. ¿En Boca Dental? Boca Dental Clinic. Nos pueden encontrar también en la página de Instagram, también en Facebook. Tenemos muchas promociones, tenemos mucha información para ustedes. Al igual, si quieren un tema en especial, lo podemos dar con mucho gusto. Y recuerden que aceptamos aseguranzas americanas y aseguranzas aquí en México. Muy bien. Muchas gracias, Valeria. Gracias. Gracias.